Yo hay 17 minutos, hace un poco que ya arrancamos la entrevista, vamos a mirar hacia el 2024. Ahora hay que repetir todas las preguntas que veníamos charlando. Bueno, como les decíamos, más temprano la vertiente artiguista oficializó su apoyo a Yamandú Orsi para las internas del Frente Amplio del año que viene. Si bien Orsi aún no ha hecho efectiva su postulación en forma formal, justamente las encuestas lo presentan en un mano a mano con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y por ahí van los dos principales apoyos. Para hablar de esto y de alguna cosita más, ya recibimos en nuestra mesa a Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, a quien le vamos a consultar. Primero, bienvenido. Gracias por estar acá. Esta reunión en la que tomaron la decisión de respaldar a Orsi, ¿tuvo mucha discusión sobre quién es el candidato Hidalgo o salió fácil? Salió, yo diría, que relativamente fácil. En realidad se inició con una directiva en diciembre, había una amplísima mayoría, casi una unanimidad. Alguno tenía dudas sobre la oportunidad y cosas de ese tipo. Había la idea de que fuera en diciembre. Después apareció como muy precipitado, ¿no? Que había que hacer una gran consulta y le pedimos a los compañeros que consultaran a los que no eran de la vertiente. A la gente común y corriente. Fundamentalmente en el interior. Y lo hicieron muy bien. Entonces después vino el verano y entonces, ¿cuándo? Y cayó ahora el 11 de marzo. Algunos nos han preguntado, bueno, pero esto fue deliberado el 11 de marzo porque el MPP, que es el sector de Llamantú-Orsi, va a tener un congreso el próximo fin de semana. No, porque nosotros arrancamos en diciembre. Ahora, es una coincidencia conveniente. Y sí, porque en realidad el MPP en su congreso ya va a tener en la mano un apoyo más, ¿no? Porque nos parece que la señal de apertura y de amplia base política es muy importante para un candidato. En este caso, para Orsi, ¿no? Yo le preguntaba antes de que comenzara la entrevista si había habido conversaciones en la interna de la vertiente artiguista para que el nombre no fuera el de Llamantú-Orsi y que sí fuera el de Fernando Pereira, quien en definitiva pertenece al sector y obviamente desde su lugar en la presidencia del Frente Amplio ha obtenido una visibilidad aún mayor de la que ya tenía siendo presidente del PIT-CNT. Nosotros, antes de que Fernando llegara a la presidencia del Frente, para lo cual hicimos después un gran esfuerzo junto con otros sectores para que eso estuviera de acuerdo, antes habíamos pensado que lo natural era que Fernando encabezara a la lista de la vertiente al Senado. Luego se abrió esta posibilidad de frente fin a un periodo de dificultades en la presidencia del Frente Amplio y en un periodo político en el que se necesitaba a alguien muy potente que lo fuera como presidente. Entonces, tuvimos que hacer una opción parecida, yo lo comentaba antes, a la que hicimos tiempo A en el 94, cuando el Frente nos pidió a Mariano Arana en el segundo periodo electoral de la vertiente como candidato a intendente. Y nosotros dijimos, bueno, lo primero está el Frente, que vaya al candidato a intendente y quedamos descabezados. Claro, eso fue previo a la reforma electoral y por lo tanto las elecciones departamentales y las nacionales iban juntas, en la medida que Mariano Arana era el candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, ya quedaba vedado de ser candidato al Senado por la vertiente arriba. Y claro, bueno, hicimos esa opción que nos costó y ahora hicimos la misma opción, porque acá la prioridad es el conjunto de la fuerza política, o sea, el Frente Amplio. Entonces, si Fernando es una figura que podía proyectarlo al Frente Amplio, darle centralidad y orden y sacarlo hacia afuera, o sea, sacarlo de colonia y ejido y llevarlo al país, era lo mejor. Y es lo que ha hecho, porque el Frente se escucha, ha sido eso. ¿Cuándo una organización salió a preguntarle a todos los ciudadanos por qué perdimos las elecciones? ¿Usted qué opina? ¿Qué diferencias entiende usted que existe hoy entre el Frente Amplio de algunos años atrás, donde destacaban figuras como Tabaré, Vázquez, Mujica y también Danilo Astori, y este Frente Amplio de una nueva era donde resaltan personalidades como la de Fernando Pereira, Carolina Cose o Orsi? Y bueno, hay un recambio generacional, hubo liderazgos muy potentes y se están forjando otros. Es un cambio, es un cambio muy importante. Este recambio tenía que venir y yo creo que está llegando de la manera adecuada. Tenemos diferencias también porque, por la experiencia de gobierno y de derrota que tuvimos, que nos ha llevado a toda una reflexión necesaria. Pero en cuanto a cuáles son las líneas matrices del enfoque del Frente Amplio, yo creo que ahí, en fin, no hay cambios fundamentales, salvo los cambios en el mundo y en la región que obligan a cambiar nosotros. El énfasis programático, ¿no? El tema del mundo, número uno, es la transición energética, ¿no? O sea, el tema ecológico. Por lo tanto, hay que alinearse ahí. ¿No advierte usted que en la época de Tabaré Vázquez y de Danilo Astori había un atractivo para un electorado más medio que con la conducción de Fernando Pereira o figuras como Carolina Cose? Es posible, es posible. Nosotros, entre otras, uno, digamos, cuando tiene que tomar decisiones bastante antes, ¿no? De alguna manera está delineando una estrategia. Y a nosotros a optar por Yaman Duvorsi, estamos apelando a su capacidad de consenso y de articulación hacia adentro, que la ha mostrado como gobernante y dirigente político, y a su penetración hacia afuera, en los lugares más débiles, pero donde se decide la elección, que es en sectores medios y fundamentalmente en el interior, ¿no? Hay que tener sintonía con el interior. Entonces, encontramos que estas cosas se dan junto con otros atributos, en conjunto en Orsi, también se pueden dar en otros compañeros que tienen brillantes condiciones. Pero nosotros encontramos que el caso en el que se da mejor es en el de Yaman Duvorsi. Ahí me imagino que hubo también una discusión o por lo menos un dilema. La vertiente artista en su momento también había generado una alianza con el sector que conduce Mario Vergara, estoy pensando en la elección anterior, es otro de los precandidatos posibles, también en esa sensibilidad socialdemócrata, serenista, y me imagino que esa disyuntiva la tuvieron. Si al tratar de consolidar o ser parte de ese espacio serenista, socialdemócrata, o ir hacia una polarización o alimentar la polarización de la elección, pensando en fortalecer una de las dos candidaturas que de pique pican con más fuerza, valga la respuesta. Bueno, esas cosas pueden haber estado en la vuelta, pero yo diría que no con mucha intensidad. En realidad nosotros tenemos muchas afinidades programáticas y de vínculo con toda la fuerza que ha impulsado Mario Vergara, pero hicimos simplemente un sublema. Nunca quisimos hacer una fuerza, digamos, única. Nunca lo quisimos hacer, porque vimos que esto en realidad es bastante más complejo y que si el Frente Amplio tiene dos sectores que se potencian de lo que podría ser una de sus salas, esto es más conveniente para los equilibrios internos. Ahora puede ser viable o puede no ser viable. Pero además hay otro elemento, y es la receptividad de la población. Y a nosotros nos parece, nos podemos equivocar, nos hemos equivocado muchas veces. Y esto en política es muy fácil, mucho más fácil equivocarse que acertar. que tiene mucha aceptación ciudadana de Amandú, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil. Ese es un imponderable que racionalmente no se puede determinar, ¿no? De repente uno tiene una personalidad que tiene, yo qué sé, en un área, ventaja relativa, pero acá el problema es lo que hay que mirar es el conjunto. Pero en la etapa anterior del Frente con los liderazgos que ya están en retirada de Mujica y de Astori, la vertiente uno la asociaba al sector astorista y sereñista, como decía Nico, que hoy trata de reunir Mario Vergara o está haciendo esfuerzos, no tanto al MPP, digamos. Ahora, ¿esto significa un cambio o Orsi representa un cambio dentro de lo que era el liderazgo en el sector de MPP? Orsi representa una síntesis totalmente diferente. A ver. Es decir, tiene una autonomía personal. Él fue de la vertiente al principio, ¿eh? Esta es una historia que viene de lejos y ha tenido en sus gabinetes muchos vertientistas. Solamente Leo Berú, por ejemplo, en toda la parte ambiental, ¿no? Muchos vertientistas. Y su entorno, de alguna manera, Leñani, por ejemplo, fue militante de la vertiente durante años. O sea, nosotros tenemos interlocución en muy diversos niveles. Y yo creo que Orsi tiene, digamos, una apertura, una capacidad de admitir. Cuando se equivoca, hay una facilidad de diálogo que ha sido muy importante. Acá ha incidido en el vínculo, aparte de todo esto, una cosa muy importante. Y es que nosotros estuvimos en dos intendencias en el litoral, ¿no? Y esas intendencias, la intendencia de Paysandú y la intendencia de Río Negro, con Caravaggio y con Terzaghi, permitió un tejido porque al mismo tiempo eran parte del equipo de los intendentes. Estaba Orsi acá. Entonces, eso dio también una facilidad de diálogo. Y Orsi, una de las virtudes que tiene, no digo que no la tengan los otros, ¿no? Porque mi problema, esto no es un casting, ¿no? Esto de alguna manera... Un poco así, ¿no? Un poco así. Bueno, puede ser que un poco, pero quitémosle, en fin, los otros componentes. En realidad, una de las virtudes que tiene es que cada vez que alguno de estos compañeros lo ha señalado y le ha dicho, te equivocaste, si lo convence, admite y cambia, ¿no? Admite y cambia. Esta ductilidad es bien interesante. Ahora, hablando de casting, perdón, porque me quedé pensando en eso. La fórmula presidencial del Frente Amplio, el Frente Amplio ha resuelto hace tiempo que debe ser paritaria. En el caso de que Orsi sea el que gane la interna, la vicepresidenta, tendría que ser Carolina Cose, tendría que ser resuelta al mismo día que se nombra a ese candidato, ¿cómo piensa manejar ese tema? Bueno, eso del mismo día es un invento de Michelini, pero puede ser conveniente el invento, ¿no? La experiencia anterior no salió muy bien, ¿no? No, 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 no queremos reeditar la experiencia anterior desde ese punto de vista. Ahora, eso sí que fue casting, ¿no? Eso fue un casting con todas las letras. Hay que fijar las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego las va a fijar el Frente Amplio, y con mucho más fuerza e intensidad que en otras circunstancias, de cómo se hace la campaña, cómo se resuelven, en qué momento se toman las decisiones, ¿no? Cómo se distribuyen los recursos económicos, una cantidad de decisiones. No que una campaña por acá, otra campaña por allá, ¿no? Eso no quiere decir que sean todos actos conjuntos. Ahora, esto es lo que se está discutiendo, comenzó a discutirse. Ahora, Llamandú está dispuesto, lo ha dicho públicamente, en caso de perder, a aceptar la vicepresidencia. Si Carolina también estuviera dispuesta a lo mismo, saldría la fórmula, y ya es que son el primero y el segundo, ¿no? En cualquier orden, podría salir. Sería como la fórmula ideal. Sería, sí. A mí me parece que sería una fórmula fantástica, ¿eh? Ahora, depende de la aceptación de las personas. No solo juega la fuerza política, sino la opinión de los propios candidatos. O pueden tener otras opciones, yo qué sé. Pero usted identifica en Carolina Cose los mismos atributos que marcó en Orsi, en la integración, la articulación, el llevar al frente a otras clases sociales. ¿Es ese rol negociador y humilde? Sí, tiene, incluso en algunas cuestiones tiene atributos muy notables. Ahora, la conjunción de todo esto, hace experiencia de gobierno, porque son casi 20 años, ¿no? También ella la ha tenido en distintos lugares y demás. Yo no quiero hacer una comparación, siempre las comparaciones son antipáticas, ¿no? Pero, en realidad, tuvimos que hacer una opción, ¿no? Y en la opción uno valora cuatro o cinco cosas. Y, bueno, se dan con distintas características según las personalidades de cada uno. Bueno, leía la declaración que emitieron este fin de semana cuando explicitaron su apoyo a Yaman Duvorsi y me llamaba la atención uno de los puntos. Ustedes plantean que el frente es la alternativa al actual gobierno, al que consideran conservador y regresivo. Dicen, Uruguay se enfrenta a un dilema fundamental o elige respaldar a un gobierno conservador y elitista o impulsa una nueva era de cambios progresistas. Y ahí dicen, el país no resiste más un gobierno que privilegia la acumulación de riqueza para unos pocos y perjudica a la enorme mayoría de los trabajadores. ¿Qué quiere decir que el país no resiste más un gobierno como este? Quiero decir que hay sectores de la población cada vez más importantes a los cuales esto no les gusta, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque si seguimos los parámetros económicos, esto salta, ¿no? Salta. Fernando Pereira lo ha repetido en innumerables oportunidades, yo no voy a insistir en lo mismo, pero los números son los números, ¿no? En el 2022, en realidad, hubo una transferencia de riqueza del orden de los 1.500 millones de dólares. De la población, la masa salarial, cantidad de trabajadores por lo que ganan, respecto de, digamos, la acumulación de riqueza de los sectores más importantes. Entonces, esto, junto con caída del nivel de vida y otro deterioro de indicadores en sectores muy importantes, ¿no?, lleva a que haya un malestar, ¿eh? Todavía no un malestar ostensible y que se manifiesta de muy diversas maneras, porque uno es el juicio, ustedes lo han visto en todos los registros de encuestas sobre el gobierno y otro sobre el presidente, ¿no? También se ha dado en otras circunstancias. ¿Y qué lecturas sacan de esas mediciones? Y que el presidente tiene aptitudes de comunicación y de liderazgo mayores de las que nosotros suponíamos y que llegan a sectores de la población. Pero no es la figura del presidente la que va a estar en el juego. Lo menospreciaron mucho tiempo. Y teníamos una opinión que nos parecía que no iba a tener ese destaque. Y la verdad es que nos equivocamos. Por lo menos yo me equivoqué, ¿no? Tuvo un destaque mayor que el que pensábamos ahora. ¿Pero todo se limita a la comunicación o le reconocen otras aptitudes? No, le reconocemos la capacidad de afrontar, ¿no? Aunque a veces se ha enredado. Yo creo que en el caso de Asteciano se enredó muchísimo. No sabía cómo salir de una explicación, después otra explicación, después contradicción con la anterior. Se enredó, ¿no? Pero que ha tenido aptitudes de liderazgo que lo distancian notoriamente de otra figura del Partido del Herrerismo, que ha sido el sector hegemónico, que absorció, hizo la absorción prácticamente de toda la coalición, incluidos sectores del Partido Nacional. Es, me parece, parte de la realidad. Ahora, la gente va a evaluar, pienso, va a evaluar la gestión de gobierno, si esto la conforma o, en realidad, prefiere otro programa, no algunos cambios y algunos énfasis distintos, que creo que es lo que va a suceder. Pero para eso uno necesita perfilar liderazgos que sean visualizados como capaces de llevar eso hacia adelante. Ese es el dilema en el que estamos. Ahora, usted, porque recién dijo que el herrerismo ha sido hegemónico, ¿sinceramente creen que el gobierno es un gobierno herrerista? Es herrerista en muchos aspectos, por donde se lo mire, y no es tan herrerista en otros. A ver. Es muy herrerista en las modalidades que tiene de buscar adhesión electoral en la mayor parte de las intendencias, por ejemplo. Estoy refiriendo a lo que se llama el clientelismo político, a las maneras de lo que es la cultura ya incorporada, porque tampoco la gente protesta desde este punto de vista. Los que protestamos somos algunos de nosotros porque decimos por ahí no va la democracia. Es herrerista en cuanto a que la concentración de decisiones se ha dado más bien en este sector. Capaz que no es herrerista en el sentido en que lo fue en otros periodos, pero ahí ha estado la concentración de poder. ¿En qué cosas no es herrerista? ¿En qué cosas no es herrerista? Tal vez en algunas cuestiones, si comparamos lo que fue el herrerismo de la calle padre, yo creo que la calle hijo percibió que en el Uruguay no es la política de shock la que es viable. Entonces buscó un gradualismo en cierta medida que no tuvo el periodo del comienzo de los 90, que fue al choque en todo. Entonces en ese sentido creo que hubo un aprendizaje, yo le reconozco esta virtud porque me parece que sintoniza con aquello de Real de Azúa, de Uruguay, de la penillanura, digamos. Los cambios acá a veces son demasiado lentos, pero son graduales. Tengo dos preguntas para hacerle, lo cambio un poco y lo llevo más hacia el pasado. Recuerdo una frase de usted muy famosa cuando fue director de la OPP que recogieron los medios de comunicación en aquel momento, cuando dijo que si el Frente Amplio tenía la capacidad de convertir en votos, toda la inversión que había realizado sobre los sectores más carenciados jamás perdería una elección. ¿Cree que ese fue el motivo para que ganara las elecciones de 2009 y 2014? Creo que lo que se hizo estaba en sintonía con las necesidades del país y que eso llegó. Pero los hechos muestran que lo comunicamos muy mal. A mí me tocó como director de la OPP tratar de salir a todas las inauguraciones porque de todos los lugares del país me llegaba la protesta de los frenteamplistas que me decían, mirá, acá esta obra que financió la OPP, el intendente le puso terrible cartel donde dice Intendencia Municipal de y abajo en chiquitito Oficina de Planeamiento y en realidad era la viveza criolla, digamos, llevada a eso. Sigue pasando esto, ¿no? Sigue pasando esto. El financiamiento era 95% o 96%. No supimos, tuve que hacer ese esfuerzo, pero bueno, otros lo hicieron en algún momento y después dejaron de hacerlo. Esto es parte de la falta de comunicación con la población. Y esto yo creo que es importante. Pero tú tenías una segunda pregunta. Sí, pero nos quedamos sin tiempo. No, si acaso las elecciones de 2019 la pierden justamente porque la inversión que hicieron en los sectores carenciados no fue la suficiente. Es posible que la inversión no fuera lo suficiente. No fue lo suficiente. No fue lo suficiente. No era un periodo espléndido desde el punto de vista económico. Había muchas dificultades. Pero además nosotros nos comunicamos muy mal con la gente. Perdimos pie en la realidad. ¿Por qué? Y porque el trabajo en los ministerios y demás y todo lo demás absorbe terriblemente. Pero eso no es la justificación. Digo, eso de alguna manera... Reflexiones. Sí, es una reflexión posterior y ahora nos han señalado crudamente 1.500 reuniones donde repiten lo mismo. ¿Qué? La gente. ¿Qué repite? Ustedes se alejaron de nosotros. No nos escucharon. Ah. Ah. Te paga, ¿eh? Senador Enrique Rubio, volveremos a hablar seguramente porque quedó muchas cosas fuera. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9...